Y bueno, vamos a empezar con William Valdés, que sigue todo este escándalo que empezó la semana pasada cuando se revela que de manera inesperada a William lo despiden de Venga la Alegría, programa de México matutino y donde llevaba varios años trabajando. Él se despide al siguiente día. Además, bueno, sorprendió que ni siquiera tuvieron la atención de hablarle a él, de decirle a él, o sea, usaron un intermediario, yo no sé por qué, o sea, le hablaron a un representante para decirle que William al siguiente día ya no se presentara. ¿No sería más fácil decirle a William, oye, mañana ya no vengas? Pues sí sería más fácil, pero no conocemos a William, capaz que suelta a fregar. ¿Y cómo? ¿Por qué ellos? Corran a otros. ¿Y a dos no? Corran al chino. Entonces, bueno, pues resulta que hoy una revista de espectáculos dice que todo se debe a que Sergio Sepúlveda fue el villano de la historia. Sí, lo ponen como el malvado, ¿no? Difícil de creer. Oye, pero si es el malo, ¿qué malo? Porque ahí andaba en la lloradera abrazando al buen William y todavía William diciendo que Sergio, pues fue su mentor ahí en el programa. El beso de Judas. La traición a todo lo que era. El beso de Judas. Oye, pues seguro una fuente que no se revela a quién, pero dice que Sergio Sepúlveda es quien tuvo la última palabra y eligió a William Valdés que saliera del matutino al que llegó gracias a Sandrita Smester. Supuestamente los ejecutivos de TV Azteca le dijeron al conductor de difícil de creer que eligiera a quién quería sacar del matutino. ¡Ah! ¿Y quiénes estaban en la terna? Pues yo creo que... William Valdés. No todos. El chino Su. O Roger. Pues, mira, dice, muy tranquilamente señaló al joven que también fue presentador de Desperta América. Dice, no me quiero meter en problemas, dice la fuente, con los de la producción, pero lo que puedo decir es que un día los ejecutivos le preguntaron a Sergio que decidiera a cuál de los conductores quería sacar del programa y él muy tranquilamente señaló a William sin dar razones en nada. Con la mano en la cintura lo corrió, aseguró el informante. Se ha rumorado entre los pasillos de Televisión Azteca que Sergio planea sacar poco a poco a los incorporados del programa por Sandra, quien se encargó de darles trabajo a varios de los conductores cuando era directora de contenidos de TV Azteca. Sepúlveda no tenía de otra más que aguantar y convivir con William porque sabía que era uno de los consentidos de Sandra, pero ahora que ya no está, quiere hacer y deshacer en Venga la Alegría. ¡Qué fuerte! Ok, eso está muy fuerte. Que se va a deshacer uno por uno de los que llevó Sandra. Bueno, eso está cantado, ¿no? Eso ya estaba cantadísimo. Pero lo que no sabíamos es que quién estaba detrás de las decisiones y es el señor Sepúlveda. Que por cierto, aquí no es por tumbarle el evento a TV Notas, pero dice la encuesta, ¿Crees que Sergio Sepúlveda es el culpable de correr a William Valdés? 55% opina que no. 45% dice yes, yes. Es que la gente no sabe, pero es que Sergio tiene que ver con la producción. El productor general del programa es Dio Lluveres, ¿no? Pero Sergio tiene muchos años con decisiones importantes dentro del programa. Es el miembro más antiguo del programa, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que él puede tomar una decisión así. No crean que es un conductor más. No, no, no. Es que él puede tomar ese tipo de decisiones. Sí lo puede hacer. Es como Andrea y Galilea en una sola persona y en Azteca. Con más poder, porque Andrea nunca ha sido productora. Pues con más poder, porque las dos señoras de hoy, mucho se ha dicho que han corrido gente, pero nunca se les ha confirmado nada. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, finalmente, ahora, pues se dice que Sergio Sepúlveda es el responsable, el culpable de que William Valdés fuera de Venga la Alegría y por ende de Televisión Azteca. O sea, ya lo dijo también Pedro Sola, al que parece que tampoco le simpatiza a William, pues de que William no puede estar en otro proyecto porque no lo ve en otro proyecto y entonces no está en Venga, pues no está en Azteca. Mira, yo creo que cuando el Río Són es porque agua lleva. Siempre. Entonces, seguramente aquí hay algo de verdad. Yo no sé si toda es la verdad, o sea, si toda la nota es verdad. Perdón, si el 100% de lo que se está diciendo en la revista es cierto. Pero de que algo hay, algo hay. De que Sergio tiene el poder en sus manos, lo tiene. Ahora, pues entonces la lista que nosotros dimos en un programa anterior, donde señalábamos a los que también podrían estar en la lista de los enjuiciados en Venga la Alegría, pues entonces también tiene sentido, ¿no? También cobra todo sentido que todos aquellos que fueron consentidos de Sandra, pues están con un pie fuera. O sea, por ejemplo, también nos faltaba decir Horacio Villalobos. Horacio Villalobos era el gran consentido de Sandra, ¿no? O sea, se llevaban muy, muy bien. Y Sandra es quien lo suma a Venga la Alegría, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Pero lo original fue Chirana, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Este. De William. De Horacio Villalobos. Ah, no, perdón, perdón. Rewind estaba con William. Ajá. No, Horacio llegó después, sí. Horacio Villalobos es el consentido de Sandra, era el consentido de ella. Entonces es otro de los que peligra. Entonces si Sergio Sepúlveda va a ir cortando cabezas a lo largo de los próximos meses y va a ir sacando a estas personas, pues entonces son los primeros que están en la lista, ¿no? Así que quien no se lleve bien con Sergio dentro del programa Venga la Alegría, tiembla, porque es muy posible que, adiós. Entonces todo el mundo ve a Sergio y se cuadra y le dice, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué quiere que diga? ¿Qué quiere que haga? Estamos en vivo, estamos en vivo por Facebook, WASH, y estamos en vivo a través de YouTube. En este momento tenemos mucha información de espectáculos, gracias a los que se están sumando a nuestra transmisión. Es la una de la tarde con 17 minutos. Para los que han estado un poco desconcertados, los que nos ven en el norte de México, en las fronteras de México, recuerden que nuestro horario sí o sí siempre ha sido una de la tarde hora de CDMX. Ahorita, por ejemplo, en la zona en la que nosotros estamos, no ha cambiado el horario. Entonces estamos en el mismo horario que la CDMX y por eso muchos andan descontrolados, ¿no? Sí. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué haces cara de susto? Pues porque me llegó un mensaje de que me van a subir la renta. ¿Cómo que te van a subir la renta? Ay, Diosito. Y mucho, mucho, mucho. Virgen de los frijoles. Sí. Seguimos, seguimos. Bueno, sí, yo le veo la cara al productor, así con el... Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué está leyendo? Me da miedo. Era eso, entonces. Bueno, vamos, productor, con más información.